¡Hola amiguitos! ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren súper bien. Pues me presento como siempre. Soy Daniel, conocido en mi canal principal como Danielino Rocha. Y en esta ocasión vengo por primera vez a grabarles este nuevo parque infantil del municipio de aquí de Yaucepec. Un lugar bastante bonito. Ahorita vamos a entrar. Te vas a ver allá hace un poquito el diseño. Es el parque de aquí de la colonia de Buenavista. Acá a través se van a ver un poco el cerro. Como se van de cuenta. Pues les voy a grabar un poco chicos. Ahora sí que la noche pues ya me está agarrando. Pues espero que disfruten de este video. Que ya saben que me gusta hacerlo con todo cariño. Y sobre todo me gusta grabarlo para ustedes. Pues espero que les guste. Y como siempre pues vamos a entrar ¿verdad? Vamos a darles una pequeña muestra. Como se van de cuenta. Pues hay muchísima gente. Precisamente porque está celebrando lo que es el día del niño. Pues todos los niños vienen hoy aquí en día. Pues para regalarles una sonrisa. Un juguete ¿verdad? Que es lo válido. ¿Verdad? Como se van de cuenta. Pues hay más niños por aquí. Creo que se alcanza a ver. Espero pues que les guste. Pues vamos a entrar. Como siempre. Pues compartan. Ayúdenme. Para que así. Logremos más gente. Este nuevo parque infantil. Como se pueden dar cuenta. El parque municipal. Creo que no nos digan nada. Que les da mucho. Pero bueno. Vamos a ir entrando. Como se pueden dar cuenta. Pues hay mucha gente. Está repleto de esto. Son las nuevas instalaciones. Parece que allá al fondo. Pues hay show. Vamos a darles. Este. Un pequeño. Un pequeño recorrido. Para. Para ver. Que. Que es lo que nos. Puede. Ofrecer el parque infantil. La verdad. Está lleno. Me parece que hace rato. Eh. Se inauguró. Pues bueno. Aquí podemos ver. Al fondo. Un payasito. Vamos. Vamos. Siguiendo. Es un payaso. Vamos. Siguiendo poco a poco. Miren nada más los juegos. Se ve chido. Este payasito también se ve interesante. Pues esta. Como se pueden dar cuenta. Esta es la sección de los juegos. Los niños. Se están. Precisamente. Divirtiendo. Este es el día del niño. Como se los acabo de repetir. Hay bastante gente. La verdad. Como repito. Se acaba de inaugurar. Aquí. Aquí. Enfrente. Eh. Hay un estanque. Bastante. Chido. Se pueden dar cuenta. Ah. Miren. Es una tirolesa. Vamos a ver si queremos. Hacer un poco de esto. ¿No? Es una tirolesa. De verdad. Se ve. Se ve. Super chido. Y. Por la forma en como viajan. De verdad. Que se ve. Como que medio aterrador. Ja ja. Pero se ve bastante chido. La gente pues. Está. Está completamente formada. Para. Para. Me parece que es para subir a la tirolesa. Ahora. Pues bueno. Vamos a dar este. Una vuelta. Para. Ver este. Un poco. El estanque. Y. Pues bien. Como se podrán dar cuenta. Eh. Estamos aquí en el estanque. La verdad. Se ve bastante chido. Sobre todo. Por la forma en como se deslican. Aquí los niños. Es una. Como tirolesa. Como lo acabo de repetir hace rato. Se ve bastante padre. Pues la verdad. Si es mucho trabajo. Lo que hicieron aquí. De verdad. Mis respetos. Para esta. Verdad. Para el. El diputado. Que en ese entonces. Era presidente. Y pues se dedicó a hacer esto. Verdad. De verdad. Que todo esto. Tiene. Detalle. Verdad. Allá al fondo. Parece que están haciendo. Una. Como rifa. Y más para allá. Y este. Pues hay juegos. Nos vamos a dar. Este. La vuelta. Hay mucha gente. La verdad. Mucha gente. Pues se están divirtiendo. Hay muchos niños aquí. Precisamente. Es lo que. Pues. Yautepec. Quiere ver. Que. Que la gente. Se vaya. Divirtiendo. Verdad. Tras dos largos años. De pandemia. Este. Pues si. La gente. Ha estado. Bien cerrada. La vuelta. Y. La vuelta. La vuelta. La verdad. Esto es. Bastante. Bastante. Padre. Todo esto. Es algo. Que yo nunca. Nunca. Yo había visto. Aquí los niños se están divirtiendo bastante bien, se están divirtiendo, lo que me ve lo bueno, cero grosería, cero violencia, que es lo que todos queremos, se ve bastante padre, me ve los dedos, vamos caminando por acá un poco. Otros juegos, aquí atrás de mí, es bastante padre, ahora sí se la rifaron, la verdad, vamos a dar una vueltecita, y aquí hay más niños, aquí hay más niños divirtiéndose, de verdad muy padre, muy bonito. Me parece que esto es aquí el límite del parque, este es el límite me parece aquí del parque, sí, sí, este es el límite de aquí del parque, y hay muchísima gente, hay mucha gente. Y allá atrás, allá atrás donde está la gente de allá atrás, me parece que está viendo como tipo rifa, y pues, sí, hay muchísima gente de verdad, demasiada. Y lo bonito de todo, es que la gente se divierte sanamente, disfruta precisamente de este momento, verdad, y sobre todo, pues, cortando su cubrebocas, verdad, algunos no lo cortan, pero otros sí. La verdad que es bastante, bastante bonito, es bastante padre, disfrutar este tipo de cosas, ya que no todos los días se ven, pero sí, de verdad, se han de haber llevado por su buen tiempo, verdad, haciendo todo esto. Es bonito, es bonito, es bonito, es padre, es práctico, sencillo, y sobre todo, gratuito, ya que no se cobra, este es un parque exclusivamente público para la gente, para los niños, para las familias de aquí de Yauto, verdad, y pues, bueno, vamos a ver qué mostramos, qué mostramos más claro. Como nos podemos dar cuenta, chicos, aquí tenemos a un Batman, un Batman bastante interesante, la verdad, se rifaron con este super traje, me imagino que ha de ser de los super héroes, me imagino, está para servir, dice que sí, está para servir, gracias. Pues sí, pues aquí se dan cuenta, chicos, está bastante padre esto, se la rifaron con el Batman, la mera verdad, los niños como siempre se divierten, es algo que toda familia quiere ver, mucha gente como siempre. Como siempre, ¿qué más? Bueno, si se pueden, la verdad, como siempre se están dando cuenta, me imagino, eso está bastante padre, bastante bonito, este, y pues bueno, aquí como podemos dar unas cuentas, atrás, hay unas como, como princesitas, aquí atrás, tan bastante padre, tenemos aquí a, a unas princesas. Miren, chicos, como nos podemos dar cuenta, tenemos aquí a Wonder Woman, la mujer maravilla de Marvel. ¿Cómo te sientes al participar en este evento del Día del Niño? Muy bien. Muy padre. Eso es bueno. Y aquí tenemos también a una payasita, que le están tomando ahorita una foto. Aquí tenemos a otra payasita también. A ver, platíquenos cómo se siente al disfrutar del Día del Niño. Bueno, es lo bueno. Es la primera vez que me siento para los niños de mis niños. Eso es bueno. Qué padre. Pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado. Eso es bueno. Acá tenemos aquí a una... A la Adita. A la Adita, miren nada más. Qué bonita Adita, miren nada más. Qué chulada. Acá estamos. ¿Ok? Pues de verdad espero que se la estén pasando bien y pues gracias por esta pequeña entrevista. Bien, chicos, aquí tenemos a unas princesitas. La princesita más especial de todas, Tinkerbell. Gracias, Disney, por soltar a Tinkerbell. Siempre la has tenido encerrada. A ver, platíquenme cómo se siente festejar el Día del Niño. ¿Cómo sienten ustedes? Pues digan, digan, no importa. Sea quien sea ustedes digan. Es muy emocionante porque todos los niños caracterizan a sus princesas y se dan cuenta que es muy padre sacar sus fotos, ver las niñas ven a sus princesas y pues pasan un día muy feliz. Eso es importante. ¿Tú cómo te sientes al disfrazarte así de Adita para los niños? Pues bien, porque ven la alegría de los niños, sus fríos en los ojos, sus sonrisas, se sienten muy bien. Eso es bueno, qué padre. Pues bien, chicos, aquí hay todas las princesitas. Aquí hay una como que medio quiere sonreír, pero dice, no, mejor no. ¿Cómo se sienten al interpretar un personaje para los niños? Muy contentas, da la alegría a los niños. Eso es bueno. ¿Usted cómo se siente? Es muy emocionante. ¿Qué tan cierto es que dicen que a pesar de la edad que uno tenga, 20, 30, 40, 50 años, siempre dicen que siempre tenemos a ese niño adentro? Es verdad. Es verdad. Ok, pues muchas gracias. Pues aquí los dejo, chicos, con estas bellas princesitas. Espero que todos los niños que lleguen a ver este video, los adultos, los mayores, pues lo disfruten. Y pues bueno, grabaremos la última parte. Muchísimas gracias y cuídense. Gracias. Pues bien, chicos, pues el video por esta ocasión ha finalizado. De verdad, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este video. Y sobre todo, les doy gracias a las personas que me apoyaron en los videos del carnaval de Opepe que ya pasó. De verdad, se los agradezco muchísimo a todo corazón. Espero también pronto poderles grabarles un poquito más de lo que es la cultura, ¿verdad? Aquí de Opepe, ¿verdad? Lo que son trajes de chinelo, entrevistas y mucho más, ¿verdad? Y como siempre, pues les invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada cuando subo un nuevo video. Les invito también a que me compartan en todas sus redes sociales para que más gente conozca el trabajo que solo yo sé hacer. Y sobre todo, pues, que inviten a la familia, o sí, que a la tía, a la cuñada, a la sobrina, a quien sea, pues a que se suscriban, que me conozcan. Saben que disfruto mucho grabar estos videos tanto para mí como para ustedes, para que ustedes vean. Pues sobre lo que ya Opepe ofrece para todos nosotros y para otros lados que nos ven, ¿verdad? Y pues de verdad, yo me despido, como siempre, me presento, soy Daniel, conocido en mi canal principal como Daniel Niño Vlogs. Y nos estaremos viendo en otro próximo video. Ahorita no he hecho directos por el tiempo que no he tenido, así que pues espero que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos estaremos viendo pronto en otro video o directo. Quédense chicos, larga vida y feliz día del niño para todos. Quédense y nos estaremos viendo. ¡Gracias!